Buenas Buenas Muy buenas tardes Hoy estamos aquí en La Barca Jalisco Estamos en el centro de La Barca De cual parece que estamos Aquí donde es la parroquia Todavía hay puestos navideños Hoy estamos a 1 de enero del 2024 Gracias a Dios Empezamos un año nuevo Ah jugamos 28 Ah Bien Pues No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video